Un artículo del New York Times acusó que el gobierno de Estados Unidos está lanzando ciberataques para provocar apagones masivos en donde creen, en Rusia. Esto generó obviamente que Donald Trump lo negara, se enfureciera, pero de manera casual se provocó un apagón masivo en uno de los aliados de Estados Unidos en Latinoamérica, que es Argentina. Y la pregunta que uno se pregunta es, ¿será que este apagón masivo en Argentina, que ahorita están sufriendo los argentinos y un poco los uruguayos, es una respuesta de Rusia a estas revelaciones del New York Times? ¿Será que viene una nueva guerra híbrida en donde vamos a ver como países enteros se quedan sin energía eléctrica, como sucedió primero en Venezuela, pero ahora con Argentina y Uruguay? ¿Quién va a seguir en esta lista? Está súper, súper interesante lo que está sucediendo en este momento. Y es que en este artículo del New York Times se reveló esto. Estados Unidos aumenta los ataques en línea contra la red eléctrica. O sea, ciberataques contra Rusia. ¿No? Es algo potente, poderoso y finalmente que revela la agresividad de los americanos contra los rusos. Este es un largo artículo en donde señala cómo los norteamericanos sí ciertamente han desplegado más y más ciberataques. E incluso los americanos señalan cómo los rusos se han venido infiltrando a su red eléctrica y también cómo ellos se han venido infiltrando a la red eléctrica rusa. Incluso ponen un ejemplo de cómo hace un tiempo los rusos atacaron la red eléctrica de Ucrania, en ese momento le dieron Estados Unidos, ¿no? Y esto generó, bueno, que hubo una respuesta. Que finalmente con Obama empezó toda esa serie de ciberataques, ¿no? Entre los rusos y Estados Unidos a la red eléctrica, pero con Donald Trump, ¿no? Lo ha hecho más público. Algo que, bueno, pues se señalan que las agencias lo han tenido claro. Pero de todos modos lo vuelve un público, ¿no? Que efectivamente, o sea, que Estados Unidos ha aumentado los ataques a la red eléctrica de Rusia. Donald Trump respondió ante esto, ¿no? Como responde Donald Trump. ¿Crees que el New York Times en fracaso, el, digo, el fracasó el New York Times? Acaba de hacer una historia en la que afirma que Estados Unidos se está incrementando sustancialmente los ataques cibernéticos en Rusia. Este es un acto de traición, dice, por un gran diario que ahorita está desesperado por alguna historia. Cualquier historia, incluso si es mala para nuestro país. Y además señala que no es verdadero. Pero entonces, a ver, si es traición, es real. Y si no es traición, bueno, pues es fake news, digo. ¿No? Entonces, como que yo veo en estas tweets que al final, por decirle que es un New York Times, o sea, cometió una traición al revelar esto, pues le está pegando. O sea, la verdad es que va por ahí, ¿no? Yo creo que el New York Times le pegó en esta historia, en este artículo, de que efectivamente los Estados Unidos han aumentado los ciberataques. Lo hecho es que tampoco es nada nuevo. El propio Vladimir Putin lo señaló hace unos días. ¿De cuánto se han aumentado los ciberataques contra Rusia en el último año? Vamos a escuchar. Quiero destacar que en los últimos tres años se han hecho más frecuentes los ataques cibernéticos coordinados. Es decir, los que contan de varias acciones vinculadas. Si en el 2014-2015 se registraron cada año poco más de 1.500 actividades maliciosas, que también es un número considerable, en el 2016 hubo 12.000. En el 2017, alrededor de 12.500. Y el año pasado, 17.000. Básicamente son operaciones a gran escala bien planificadas, capaces de infligir daños serios a los intereses nacionales de Rusia. Tenemos que estar preparados para que esta ofensiva cibernética continúe y aumenten las amenazas relacionadas con ella. Estamos dando claro que si Rusia está recibiendo una buena dosis de ciberataques y es posible que incluso hay instalaciones estratégicas como la red eléctrica. Y bueno, debemos recordar que estos ataques no solo son de hackeos, sino que pueden llegar ahorita lo nuevo a los apagones. Y Venezuela, claro, es el primer ejemplo. El ejemplo más claro en donde con un ciberataque se conexió un gran apagón general en aquel país. Pues el primer ataque de este tipo que se ha registrado en la era moderna. Y así debemos recordar cómo Maduro lo denunció, que todos estos apagones que sufrió Venezuela fueron producto de ciberataques. Verifican que fue un ciberataque dirigido desde Estados Unidos. Solo puedo decir que se dirigió desde Houston y desde Chicago. Desde dos ciudades de Estados Unidos se dirigió el ciberataque contra contra el sistema eléctrico, contra el sistema de telecomunicaciones, contra internet. Una persecución contra Venezuela, ordenada por el Pentágono, por el Comando Sur, directamente. Y he pedido la incorporación de especialistas internacionales. Voy a pedir el apoyo de la ONU. Y además, voy a pedir el apoyo ya activo de Rusia, China, Irán, Cuba, países con gran experiencia en estos temas de la defensa a los ciberataques. Y bueno, finalmente, en su momento se anunció. Muchos dijeron, ah, es puro rollo que es, que lo otro es que Maduro, no, no, no tiene buen mantenimiento, su red eléctrica está muy fregado, o sea, eso, lo otro, ¿no? Pero lo cierto es que conforme han pasado los días, semanas y meses, se ha confirmado que efectivamente todo esto fue un ciberataque. La pagó, fue un ataque de Estados Unidos. Un ciberataque. Y ahora vemos que Estados Unidos también está dirigiendo estos ciberataques hacia Rusia. Y hasta aquí, ¿sabe qué más? Seguramente hasta Irán también señalan que hay un plan de un ciberataque, de que si en dado caso se decide Estados Unidos invadir Rusia, ¿qué creen? Tuman la red eléctrica. Incluso la primera vez que se llegó un ciberataque registrado en la época moderna fue cuando invadieron Irak. Estados Unidos tumbó también la red eléctrica de Irak, ¿no? Precisamente para generar caos y tener éxito. Pero pasó algo curioso, o sea, está esta nota, se registró ayer todo esto, lo que está comentando del New York Times y de Trump, y hoy en la madrugada se registra esto, bueno, ayer, que hubo un apagón masivo en Argentina y Uruguay. En particular en Argentina, porque Uruguay, bueno, fue un apagón porque nadie sabía hasta ahora que Uruguay tiene parte de su red eléctrica independiente de Argentina. Como que todos los uruguayos se van a quedar ¿Qué? ¿What? Pero bueno, fue un apagón masivo en Argentina. Lo cual, espérame tantito, las cosas, honestamente, ya hemos aprendido a pensar mal y que estas no son casualidades, o podrían no ser casualidades, ¿no? Y lo cierto es que, en Argentina señalan que el desprefecto se originó en Argentina, o sea, que la red uruguaya depende mucho de Argentina, lo cual, pues, no debe estar, está como mal. Pero la pregunta es, ¿qué pasa? Ahorita, hasta ahora no hay una explicación real sobre lo que pasó, ¿por qué se generó un apagón masivo? Porque no fue en algunas provincias, fue en toda Argentina que se registró este apagón, y Argentina es uno de los países más importantes de Latinoamérica, pero ojo, lo gobierna un gobierno de derecha, Mauricio Macri, y que al final incluso empezaron a salir algunos memes, o algunas declaraciones de cómo, por ejemplo, Macri, que ha atacado a Venezuela, ¿no? Por ejemplo, comparó a Venezuela, que si no se subían las tarifas eléctricas de Argentina, el país iba a registrar apagones como Venezuela. ¡Ay, qué creen! Pues registrar apagones con tarifas más altas. Así lo señaló Mauricio Macri en su momento. Si nosotros no aumentamos las tarifas, estábamos a una materia de Venezuela, nos vamos a quedar en un apagón general. Si no aumentaron las tarifas, iba a llegar un apagón general como Venezuela. ¡Ay, qué creen! Aumentaron las tarifas y hubo un apagón general. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿este apagón contra un aliado, o más bien dicho, un aliado de Estados Unidos? Sí, porque Argentina es un gobierno de derecha, Mauricio Macri, es un neoliberal, está implementando políticas como aumentar las tarifas eléctricas, etcétera, etcétera. Tiene una gran impopularidad, pero bueno, al final gobierna. Es un gobierno que está en contra de Nicolás Maduro y de Venezuela, Venezuela. No será, y aunque esto es una especulación, claro, que esta es la respuesta de Rusia, del artículo del New York Times. Finalmente señalando a los rusos para que vean que ellos también tienen metidos en los aliados de Estados Unidos y también en los propios Estados Unidos, malwares, virus, dormidos, que sin embargo, ¡pum! Se pone un botoncito y genera una gran disrupción, como sucedió en Venezuela. Podría suceder, digo, no lo vamos a descartar porque la verdad es que es algo muy raro que suceda este tipo de apagón masivo. Aparte, allá ahorita en Argentina no hay, o sea, es en invierno en Argentina, en el cono sur. Eso significa que tampoco hay un gran uso de este intenso de energía eléctrica. No, no hay una razón de ser. ¿Y se provoca este apago? ¿Podrá ser la respuesta rusa a las amenazas de Estados Unidos? ¿Se dan lo que ellos también, ya también tienen lo mismo? ¿Tienen intervenido las redes eléctricas de los aliados de los Estados Unidos? Podría suceder, podría suceder y no debemos descartar que esta versión de un ciberataque ruso hacia Argentina vaya a ser confirmada poco a poco. Y bueno, escalando más las tensiones, claro, en esta guerra fría 2.0. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete al like para que más personas lo vean. Si quieres anunciar tus productos, servicios y aplicaciones en este canal, manda un WhatsApp a este nuevo telefónico o un correo a esta dirección para que te enviemos tu cotización.